Los municipios del Oriente Cercano o del Altiplano firman un importante convenio temporal, un convenio de transporte público intermunicipal, específicamente para prestar servicio a todo el personal de la salud que tengan estas facilidades y estas garantías para poder asistir a su trabajo y llegar también a tiempo a sus viviendas para estar con sus familias y lógicamente garantizarnos a todos los orientales un excelente servicio de salud ahora en esta emergencia sanitaria. También es importante para toda la Secretaría de Movilidad que puedan llevar también un control en todos los puntos que tienen estos municipios de control en los cierres de fronteras y también controlar el transporte ilegal o piratería.